Hoy más que nunca depende de nosotros. Tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Nos tenemos que quedar en casa. Y aunque nos extrañemos y parezca que estamos muy lejos, estamos más unidos que nunca. Esta espera vale la pena. Porque cada vez estás más cerca de tu viaje. Y nosotros estamos preparados, como siempre. Te estamos esperando para que cuando todo esto termine, vivas el viaje que tantas veces soñaste. Sí, para que disfrutes de los paisajes más lindos. Para que vivas experiencias que vas a recordar para siempre. Para que compartas esas risas con amigos. Para que bailes como nunca. Para que seas parte de la mejor fiesta. Para que cantes fuerte. Para que te emociones. Para que vivas un viaje para toda la vida. Sí, te estamos esperando. Te espera el mejor equipo. Los mejores hoteles. Las excursiones más divertidas. Las mejores discos. Nosotros te estamos esperando. Somos Flecha Turismo Estudiantil. La empresa que garantiza tu viaje al 100%. Flecha te espera. Sigamos haciendo las cosas bien. Quédate en casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.